Seguimos una semana más con un montón de novedades. Cuando empezamos el primer programa, nunca pensamos que tendríamos tanto éxito. Hola, me llamo Sara y tengo 20 años. Tengo muchos amigos y me quieren mucho. Siempre me invitan a sus casas. Lo que no saben es que soy cleptómana. La cosa es que solo soy cleptómana con mis amigos. Al principio eran cosas pequeñas. Cuando iba al baño eran como toallas y colonias. Y luego ya empezaron a ser carteras. Yo creo que mis amigos lo saben. Pero como me quieren, no me dicen nada. Y bueno, me gustaría ponerme en contacto con algún centro que me pudiera ayudar para, yo que sé, librarme de esta adicción. Y bueno, si mis amigos me están viendo, decirles que lo siento mucho y que les devolveré todo lo que les he robado. Y hoy en nuestro programa de tendencias tocaremos el tema que está en la calle. Los calentadores. Tendencia, moda o confort. Bueno, pues yo soy Dani, tengo 23 años y mi pasión es la radio. Queridos amigos de la noche, gracias por estar aquí en Tócame Roque. Hoy nos sentimos más cerca que nunca. Estudié periodismo y filología hispánica. Y tengo también un máster en folclore gallego. Pero la radio es mi pasión. Hombre, tengo otro hobby que son las monedas. Las monedas antiguas del Bajo Egipto. Los programas están funcionando muy bien. Y de hecho hemos tenido ya algunas presencias importantes. Hemos entrevistado, por ejemplo, a Pedro Ruiz, estuvo Joaquín Arozamena, estuvo Chumi Chumez. Tenemos colaboraciones como, pues, a ver, ¿qué te puedo decir? Del Team Dream Vaquero. Y hasta aquí ha llegado Hoy por Ti, el programa que piensa en ti. Ahora tengo dos, tres programas en Kiss que podré escuchar de madrugada. Tengo La Madriguera, tengo El Ratón con Cola y el Hoy por Ti, que es el programa que más, seguramente más te puede sonar. El Hoy por Ti de Kiss. Están de madrugada. Son las madrugadas de martes, jueves y domingos. Tengo un blog también donde te puedes descargar los podcasts de los programas que están funcionando bastante bien. Estamos ahí en una media de cinco o seis descargas. Y luego en el blog también te cuento cosas de mí. Nada más. Muchísimas gracias por dejarme aparecer en el programa. Y espero que esta sea una oportunidad muy buena para conocer gente y para que, para eso, para que nos podamos acercar un poquito más. Pues, porque la radio lo que tiene es que, ¿no? Tienes esa distancia. Y también es bonito sentir. La piel. Hola, me llamo Lili y tengo 16 años. Y he descubierto que mi amiga Sara ha pedido ayuda a vuestro programa porque tiene una enfermedad que he buscado en el diccionario y he descubierto que es que roba cosas. ¿Estás enfadada? A ver, no, no estoy enfadada, pero si estoy desilusionada. Yo pensaba que éramos amigas y que me lo contabas todo. A ver, yo te prometo que te voy a devolver todo lo que te he robado. Que ha sido, mmm... Una acetona. Sí, y el cepillo de dientes, y la silla, y el edredón, y las colonias... Algo más que no sepa. ¿Y que eres una camiseta? O tres. ¡Venga, te perdono! La semana pasada nos llegaron a redacción una aluvión de cartas con un montón de propuestas súper interesantes. Con la idea de poder responder a todas las peticiones, hemos abierto una terminal web para hacer frente a todas las demandas. Semanalmente iremos subiendo fotos de nuestros nuevos amigos que han ido apareciendo por el tablón. Hola, mi nombre es Arturo y tengo 36 años y salgo en el tablón para intentar recuperar el amor de mi vida. Luisa me dejó hace dos meses y ahora soy un hombre destruido. El desamor puede doler más que la kriptonita, ¿eh? Ella me dejó porque decía que soy un inmaduro. Yo con ella sentía que podía volar muy fuerte. Así, a tope de amor, ¿no? Amor puro y verdadero. Se supone que aquí vamos a tener el cuarto del bebé. Me dijo, si quitas las estanterías no podemos meter en lo del niño. Yo le decía, pero si es que yo ya tengo mis niños. También tengo una barbacoa buena, buena de lo que pasa es que no tengo amigos. A veces me siento un extraterrestre en la Tierra. Por las noches cuando me quedo en el sofá me acuerdo mucho de Luisa. Yo la llamaba Lois pero a ella no le hacía gracia. Y aquí tengo todo lo de Spiderman que se ha publicado en España. Todo, bueno, la mejor época que es la primera, ¿no? Disco, Romita y todo eso. Y mi película favorita de Spiderman es la 3. Es la 3 donde yo creo que ya ahí Raimi cogió a los personajes y los hizo troncales, ¿no? A mí me parece que Jerry Maguire en esa película está de Oscar y se lo mangaron, ¿no? Pues está fantástico, ¿no? Todo está urdido, todo está perfecto. Luisa, si vuelves a casa te prometo que voy a quitar al menos una estantería para que nos quepa el niño. Voy a ser el hombre responsable que tú estabas buscando. Luisa, te echamos de menos. Luisa, te echamos de menos.